Sin más delación, adelante con el vídeo. Espero que no me respondan únicamente con esto de haremos un plan, haremos un plan y haremos un plan. A Cataluña le sobran planes, como decía el otro día la decana de la Universidad de Girona. Aquí sobran planes, aquí lo que hace falta es invertir, hace falta líneas de acción concretas. Y pensamos que estos son los tres grandes ejes. Antes la vicepresidenta hablaba de la pirámide de Maslow y en la base de la pirámide que hay, que está, que son las cuestiones que hay que resolver. Desde nuestro punto de vista, formarse, trabajar y poder emanciparse. Es ahí donde queremos que, desde luego, hayan políticas claras por parte de la Generalitat de Cataluña. Así pues, dejen de construir naciones ficticias y ayuden más a los jóvenes, menos estructuras de Estado y más ayudas. Las salas alquileres, menos embajaditas para su republiqueta y más escuelas oficiales de idioma. Menos adoctrinamiento moral y más acompañamiento educativo. Dins del col·lectiu dels infants i joves del nostre país, hi ha també un grup molt específic que es treballa des del nostre departament, que es especialment vulnerable i ens referim als joves migrats sols. Com saben, aquest és un fenomen nou i és una situació específica que no succeeix només a Catalunya. Es tracta d'un fenomen migratori que afecta majoritàriament als joves i a adolescents marroquíes entre 15 i 17 anys. He vist que vostè, no sé, me ha dedicat una amplia resposta a la posición de los menas. Bueno, supongo que se lo harán escrito y digo, oi, estos de Vox te van a hablar de los menas y... No, no, ni se lo he mencionado. Usted me ha replicado que si los menores, durante dos o tres minutos, explicando... No, hemos venido a hablar de los problemas de la juventud. Nos preocupan los problemas de la juventud. En general, otro día hablaremos sin ningún tipo de problemas de lo que pensamos sobre la gestión de los menores no acompañados.